Bien, el procurador ad hoc del caso Lavallato, Jorge Ramírez, pide que la exalcaldesa de Lima, Susana Dillarán, y los demás involucrados en presuntos sobornos de OAS y Odebrecht, paguen una reparación civil de 20 millones de dólares. Según el diario Correo, ese monto es provisional, ya que puede incluso aumentar a medida que avanzan las investigaciones. Entre los mencionados en la solicitud figuran Leo Piñeiro, ex directivo de OAS, José Miguel Castro, ex gerente municipal, y los funcionarios Gabriel Prado y Domingo Arzudialde. La audiencia está programada para el 18 de septiembre en el tercer juzgado de investigación preparatoria.